...hacia adentro, expresando la tristeza, la nostalgia, la melancolía, la derrota. ¿Por qué es más didáctica? ¡Qué curioso, maestro Sabero, que usted se va a conocer! ¿Sí? ¿Sí? Sí, yo digo, el maestro es muy respetado, ¿eh? Sí, sí, hombre. Sí, tiene una gran trayectoria. Ah, no, no. Lo respetan porque todo lo que estoy ocupando, pero nadie le ha dicho el pedo. Bueno, ya, 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 ¿eh? Va, 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 va. Pero, si es que contaba algo con respecto a la orina. Ah, sí, la orina es algo muy importante. Que todavía no ha sido valorado en su justa manera, bien. Ya le va a llegar la hora, bien. Bien, pasa calentando la muñeca. Bien, bien. Contaba que cuando tuvo que mirar a los países crónicos... ...el vecino voluntario... ...el había recreado entre los hielos continentales... ...a puro machete... ...un pedazo de nuestra tierra... ...a la que le llamó... ...tipitipapi. Yo había comprobado algo que no entendía. Dice que cuando recibía la visita de algún extranjero... ...el vecino que se paraba en el camino para mostrar el paisaje. Eso se le entería... ...y lo apreciaba normalmente. Ahora, cuando se le mostraba un compasión tan nuestro... ...a un argentino... ...hace... ...hace de hacer ningún comentario... ...se ha echado una mierda... ...huega... 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 ...huega...